¿Está pasando factura al empleo la grave crisis que se vive en Cataluña? La ministra de Empleo y Seguridad Social española, Fátima Báñez, afirma que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de octubre certifican que se está parando la creación de empleo en esta comunidad autónoma. Según el informe publicado este viernes, Cataluña registró el mes pasado casi 14.700 parados más, lo que supone un aumento del 3,67% con respecto a septiembre. Aunque en el conjunto de España también se destruyó empleo, los números rojos de Cataluña duplican con holgura la media nacional. Los datos contrastan con los registrados en la vecina comunidad valenciana, donde el paro se redujo en casi medio punto. Se da la circunstancia de que muchas de las casi 2.000 empresas catalanas que han cambiado su sede social y fiscal en las últimas semanas, asustadas por la deriva secesionista del depuesto gobern, se han establecido en la vecina comunidad valenciana, como es el caso de las emblemáticas CaixaBank y el Banco Sabadell. Otras no menos representativas, como Freixenet, decidieron quedarse en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.